Baila 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 Mi rico Baila Saboso Mi rico Uhhh Vente Vente Y ya tanto Para poderse a bailar Con filocidad De gran orgullo Que lo vete para acá Baila Baila Mi rico Baila Saboso Mi rico Mi rico Mi rico Mi rico Mi rico Mi rico Que son los supermeros Tener Baila Baila mi vivo Baila los amos Pero Que con tu Tienes el remedio Para mi veneno Te lo he dicho No para mi rindón Baila mi vivo 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 Baila mi vivo